Hola chicos, bienvenidos a los mundos de los dinosaurios. Hoy os traemos un juguete de cuando mi hermano Alonso cumplió los años, que se llama Dino World Drug Set. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos dos piezas que son iguales. Otras, una bolsita con ruedas, otra con palmeritas. Aquí están las puertas, ahí están las puertas del parque. Hay que bajar. Hugo, el que ha salido en unos cuantos vídeos, tiene uno de estos pero de policía. Y esto, mira, ya sabemos como funciona, se desengancha unos dinosaurios y se desengancha, ¿vale? Un coche, uno de puentes, una cosa que no tengo ni idea de lo que es, unas barras y unas pegatinas. Y algo para hacer los puentes, me imagino, y las señales. Lo que vamos a hacer va a ser, es uno que es muy sencillo, muy sencillito, porque no sabemos si nos dará para hacerle, si necesitaremos hacer otro, pero bueno, ya veremos. Otra goma, pero si es que puedo, eh, que me parece un poco imposible. Otra goma parece que no se quitan, eh. Yo puedo con... Voy a conseguir. Voy a empezar a montarlo, ¿vale? La verdad es que si no necesitamos mucha cosa, porque es muy sencillo. Pero bueno, a ver es... Vale. A ver, se me pone que tengo que coger esto y esto, ¿no? Y engancharlo. ¿Veis? Mirad, esto se coge así y se engancha. Engancharlo. Lo que tengo que hacer es que no se me ha ido comentando. ¿Veis? Un, dos, seis, cuatro... Hay una cosa que no se me ha ido comentando, que es de un de las leyes, pero... Voy a dejar esta pieza aquí, voy a ver si directamente puedo, no tengo abierdita nota. Es la cosa que puede hacer el coche. Mira, esto también se puede hacer así y añadirlo. Voy a abrir la bolsa del coche. Me voy a dejar que no me envíe a ver si era así. Voy a correr. ¿Esta qué es? Instrucciones, yo creo. Ah, son las instrucciones. Aquí están las instrucciones que no nos habían dado cuenta. Pero son las cosas que os hemos ido contando de que ya sabemos. O sea, ¿cómo hacer esto? Esto no consigo abrirse las ruedas. Veseras. Ahora vamos a ir de espéa a un potente. Aquí, hab record que todo es. Aquí está muy malo. Existimos, ya que hagas una igualdad. Aquí. Aquí, aquí está listo. Aquí está listo. Aquí está listo. Aquí está listo. Aquí está listo, ya? Chicos, hemos hecho un corte porque sabíamos que no se veía bien Vamos a seguir Y ahora no tenemos el coche Porque nos le van a poner pilas Porque no tiene Para luego enseñaros cómo hace su giro por aquí ¿No? A ver Vamos a empezar Vamos a enganchar esto A ver cómo se pone Ah, claro Y para que veáis Estos dinosaurios son el Triceratops Y el Tiranosaurio, creo O... Calla El Tiranosaurio, creo O un Giganotosaurio O un Alosaurio No sé Será uno de esos Y aquí Para que veáis Aunque no tengamos el coche Ahora mismo Podemos utilizar el Triceratops Como que es el coche Mira A ver Os lo voy a explicar A ver ¿No? ¿No? ¿Y es? ¿No? Y así entraría el coche Y así haría el coche también ¿Vale? Voy a desmontarlo Y luego lo volveré a montar Voy a enseñándole alguna ficha En lo que yo miré No sé Esa palmerita se supone Que Hay que estar cerca de los dinosaurios Esto y esto Ahora vamos a hacer el puente Ahora vamos a hacer el puente Ya nos han traído el coche A ver Voy a encenderlo Vale Voy a volver a apagarlo ¡Tú ven! Se nos van las cosas Las bolsas volando Porque hace mucho viento Y como me queda muy grande Voy a quitarle uno Y ahora Perfecto ¿Ves? Y ahora voy a encenderlo ¿Veis? A ver Voy a mover un poquito las piecitas Aquí está el coche Perfecto Con pilas Porque mirad Acentos a las ruedas Se mueven Las detrás ¿No? Y mirad Espera Espera Cigo Primero ¿Veis? Empieza a dar vueltas ¡No me digo! Si me refieres Y ahora Voy a pararlo por aquí Y a ver A ver Para que no se vaya Voy a ponerle el triceratops Y estas dos cosas No Porque si no No lo vais a ver Mirad que acabo de descubrir ¿Vale? Si nos va el coche Mirad que acabo de descubrir Ya Ya Hay un triceratops Que deja No Da igual lo que haya Descubrir Vierta No 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 Porque La verdad Es que es un agujero En el Rex Nada más Ya Pero Vamos Voy a Llegar Y ahora Es el coche A ver Aquí Se nos cae Y se nos han ido Colando Las terapias De Aquí Vale Esto es muy difícil De montar Haremos uno Con la imaginación A ver Lo voy a enganchar Lo voy a enganchar Ya que también Pues la verdad Es que es muy caquita Pero Mejor pongo un puentecito Que no se que se hacen los puentes Pero la verdad Es que me Se da así ¿No? Pues mira Mi hermano Lo está haciendo bien Estupendamente Genial Que tan cano Esto es rarísimo Que mi hermano Lo haga Igual he mirado Malo Bicho Malo No, no Mi hermano Os va a ir enseñando Como se desenganchan Y enganchan Los dinosaurios Las cosas que quiera Las pegatinas Las pegatinas Y el coche Bien ¿Vale? ¿Vale? Mientras yo Voy montando esto Vamos a ver Mira Un momento voy a desaparecer Un montín No, eso no ¿Qué quieres? Te lo digo yo Poner esto aquí Vamos a unir esto por ahora Y vais a estar Y mi hermano Y mi hermano Voy a coger una bolsa Mira Preparados ¿Listos? Vais a Mira Va dando vueltas No hace más Pero bueno Podemos poner unas palmeras Genso Abre la bolsa De las palmeras Enseñale Alguna palmera Tengo enseñado Palmeras Vale Os va a enseñar Mi hermano Las palmeras ¡Dios! ¡Shh! Va de ove ¡No! ¡Los! Os iba enseñándole No ¿Qué pasa? No se cambia las bolas A ver ¿Ves como estoy haciendo el puente? Vale Es así Y ahora tendré que Me imagino Que se tenga que coger Alguna de esas piezas Estas piezas Me imagino Pero no tengo ni idea Así que La verdad es que Esto es muy No sé Aquí están los dinosaurios Y creo que tendrán que ir así Con las palmeras Con las palmeras No se quieren A ver A ver Si igual Esto lo coloco mal Se me va Acá hay dos piezas Esta Y la que yo estaba Utilizando No sé Lo que nos ha pasado Pero esto se va De mi otro lado ¿Ve? En lo que yo Sigo montando El puente Ah ya sé Como es A ver Voy a abrir esto Para no que vayan las cosas Para ver Ya me ayudó Bueno Se ha quedado mal Pero bueno Esto se pone que va así Y se pasa por aquí Ay se me cayó Mira voy a enganchar Esto Y esto Cuánto No hay chido El río Que te voy a contar Los puertos Tiene que tener Alguna pegatina Que nos quiera Si Luego pondremos Todas las pegatinas Y pronto Y pronto haremos Otro vídeo De Playmobil Pronto Y solo os digo Que lo haremos Otro pronto Nada más Y menos Porque no sabemos Cuánto Tampoco sabremos Cuando lo vamos a hacer Pero pronto Entonces es bueno Que se me tiene que enganchar Aquí No puede enganchar Jope Se nos va todo ¿Para qué abres? ¿Para qué lo abres? Bueno Se supone que es todo Para ir enganchado Porque no puedo Mira vamos a poner El dinosaurio Aquí en medio De la carretera A ver qué pasa Cuando pase el coche El coche no quiere El coche no quiere Abre las puertas Vale abre las puertas El coche no quería Espera Que peligro ¿Vale? Y eso es lo máximo Que puede hacer el coche No puede con la esta Ah no sé Y no me vas a perder No Ya me has hecho desmontarlo Te voy a dar No muy fácil Que no Que te pares Alonso Pa Date Y eso es lo máximo Que puede hacer el coche Dar vueltas Ah y hay una cosa Que no os he enseñado Que se me ha olvidado Voy a quitar esto Voy a quitar también Esto Ahora os lo voy a enseñar No Voy a empezar a ponerlo A ver si se puede Si puede hacerlo No no puede Voy a ver si haciéndolo más grande Puede Mi hermano me va a volver loca Es la única palabra que voy a decir Porque ahora vamos a estar calladitos Porque voy a coger Con lo que estamos grabando Se lo llevo por delante Que malo que es Pues mira Si te toco esto No sé O sea que No sé En la casa del amigo Que se llama Hugo Que es el otro Que es el de los vídeos No recuerdo muy bien No sé Se me cayó ¿No? Otra O sea No te habías dado cuenta ¿No? El proente Va a necesitar esto Ah puede ser Pero no sé A ver No lo sé Pero Bueno no vamos a estar callados Porque es imposible Tenemos mucho tiempo callados Nosotros dos Vale Ahora nos vamos a enseñar Desde arriba No sé si lo veréis bien ¿Veis? Se da vueltas Y bueno Aunque terminemos el vídeo Adiós Se ve en la caja Que no sabemos si funcionará Vamos a probarlo Es colocar aquí el coche Y esto Funciona Funciona Se sale todo el rato O se para O se sale Bueno ya hemos visto que es verdad Dinosaurios 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 Y vamos Vamos Que le falta algo Bien Nos falta esto Bueno da igual Lo voy a poner aquí en el techo Aunque no sé dónde va En el techo Y Veis que aquí empieza la puerta Lo voy a cerrar bien Y este es el tour De los dinosaurios En el que le van a ver Los dinosaurios también Y el álbum Los dinosaurios son Una cosa que nosotros No entendemos ¿Veis? La palmera Ahora se está sujetando Pero antes no se sujetaba Ninguna ¿Veis? Mirad ¿Veis? Es el viento Mira voy a levantar con el dedo esto Me huele a Se fue la caja No pensaba que fuese tan chulo Se paró Y todavía no está todo Faltan pegatinas aquí Faltan pegatinas No hemos pegado Están Dos Y bueno Se lo ha pegado mi hermano Y yo he pegado la del coche Nada más Ninguna pegatina más Adiós Y ¡Chuuu! ¡Qué pasión! Va a venir Un viento de poco ¡Bum! 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 A ver cómo veo Eh ¡Qué extraño! ¿Qué ha pasado? No No hay ratito ¡Uy! Y ahora Y ahora Y ahora Gracias.